Oh, qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que aún no está en el cielo O delante del trono del Señor Y busca la paz que olvida el enojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz que olvida el enojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Jesús Jesucristo dijo Mi pasos dejo, mi pasos dejo Yo no os la doy como el mundo la da Y no se pierda nuestro corazón Oh, qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en el cielo Oh, delante del trono del Señor Y busca la paz, olvídale enojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz, olvídale enojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz, olvídale enojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz, olvídale enojo Y busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios ... ... ... ... ¡Gracias!